Y lo del alcalde de Cajamarca tampoco es una tragedia, pero sí es una vergüenza, porque encima ya salió a reconocer que estaba pasado de copas. Vamos con nuestra piñata. ¡Ay, ay, ay! Mi equipo está inspirado. Miren, acá es Serpentina. Me encanta. Yo me siento yo. Yo quiero ir a la banda del colegio. Miren, miren. Chatimamos, marchando. A ver, vamos con la piñata. Vamos a divertirnos, porque si no nos divertimos, lloramos y terminamos deprimidos, señores. El alcalde de Cajamarca, el exsecretario de Fuerza Popular, íntimo amigo de Keiko Fujimori, claro, forma parte evidentemente como autoridad edil de este festival, de esta fiesta, que ha tenido mucho éxito este año, por suerte, porque esto además hace que crezca el turismo y demás. Pero mírenlo, pues, lo captan, estábamos diciendo, en aparente estado de ebriedad, de pronto está borracho, porque no se nota, pues, que es una persona que está con cinco sentidos, se quiere subir al caballo, el caballo se incomoda, el caballo no quiere, pues, que lo monte Joaquín Ramírez, no quiere, está molesto, y él trata, y la gente se empieza a matar de la risa, evidentemente. Se viralizaron esas imágenes en la red social TikTok, y ahora tenemos la respuesta, que no la voy a leer toda, de Joaquín Ramírez, pidiendo disculpas, diciendo, sí, señores, me pude haber excedido, pero era una fiesta enorme, yo quería celebrar. Tenemos aquí, en Cajamarca, la rica chicha de Jora, nuestro calientito macerado. Oiga, pero usted es alcalde, deje que el resto, ¿no? Disfrute de esa manera, pero usted tiene que dar el ejemplo, usted puede participar, montar el caballo, hacer un recorrido y hacer su show, recibir su baño de popularidad, si tanto lo desea, pero no en esas condiciones, pues. Encima que venimos de hablar casi 45 minutos de Toledo, a quien solamente recordarlo, ya a mí me marea, me hace un usaje típico ahorita y me sale positivo. Ahí está Joaquín Ramírez. ¡Gracias!